Hola, bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar haciendo este cake topper de Bendy and the Ink Machine. En el video número 2 les voy a estar enseñando como hice todo el pastel por si están interesados en eso. Aquí estoy utilizando o voy a estar utilizando CMC o Tylos dependiendo de como lo conozcas para hacer toda esta figura. Yo ocupaba que se secara rápido, lo utilicé el siguiente día. Si tú no tienes prisa o no te gusta utilizar o no tienes CMC o Tylos, está bien, lo puedes hacer sin eso. Los colorantes en gel que utilicé para hacer ese color amarillo fueron dos de AmeriColor. Uno que es el Electric Yellow y el otro es Warm Brown. Como miran, yo utilicé una imagen de este monito para asegurarme que estaba haciendo todo comporcionado o más o menos como es el monito en realidad. Pero si tú no tienes acceso a una imagen de ese monito, pues te puedes guiar nada más viendo mi video ya que pues es un mono muy fácil de hacer. Para pegar todas las partes de este monito, yo estuve utilizando nada más mi brochita y agua. Para hacerle la boca voy a estar utilizando un marcador comestible. No me gustó mucho como se miraba, después van a mirar como lo remarqué un poquito más. En la parte de abajo de la cabeza puse nada más azúcar glass para que no se pegaran. Y aquí al fondo negro, como ya les había dicho, estoy utilizando CMC. Si te está gustando mi video, no olvides regalarme tu dedito arriba. Si eres nuevo por mi canal, te invito a que te suscribas. ¡Suscríbete al canal! Aquí los palos se los voy a estar poniendo como aproximadamente un poquito menos de la mitad de la cabeza. Yo para pegarle las manos, como lleva los guantes, estuve utilizando el alambre para que no se le cayeran. Si no llevara los guantes, pues era muy fácil nada más pegarlos con un poco de agua. ¡Suscríbete al canal! Ya así como está, ahí lo dejé toda la noche para que se secara muy bien. Y al día siguiente fue cuando le pinté lo de los guantes. Para hacer eso, utilicé una brochita y colorante para aerógrafo color negro. Ese quedó perfecto. No sé por qué no le quité el exceso de azúcar con una brochita antes, pero aquí solamente le estoy dando una pasadita con barca o alcohol, que fue lo que utilicé para el pastel también, para que se mirara como brillosito. Ahora aquí para la boca estoy pintando con el mismo colorante para aerógrafo color negro y mi brochita para remarcarlo y creo que se miraba muy bonito. Ahora aquí nada más le voy a estar haciendo los zapatitos y así de fácil es hacer este cake topper. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor no olviden dejarme su dedito arriba antes de irse y si no por mi canal, te invito a que te suscribas. Y así es como se mira todo el pastel. Como les digo, va a venir en el video 2. Espérenlo ya que esté listo, se los voy a estar dejando por aquí. Bye!